Llegó el momento musical, ya lo saben, antes de cerrar el programa, así nos gusta hacerlo para quedarnos de buen humor y después de escuchar el talento, por supuesto que nos encanta que nos visiten hoy, desde Argentina o España. ¿Cómo está esto? Ambas, pero nací en Argentina. Ambas entonces. Oye, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Pamela Magal, ¿lo dije bien? Magal. Sí, Magal. Bienvenida, gracias por estar acá. ¿Qué te trae a México? Cuéntanos. La música, mi carrera, este país maravilloso, que nos abre las puertas a los extranjeros, la verdad. Y hace ya cuatro años que estoy aquí, muy contenta. Ya tienes cuatro años por acá y tu acento sigue intacto. Casi, pero sí. ¿Y qué te ha gustado más de nuestro país de México? La gente, la cultura, la diversidad que hay, los paisajes. Muy bonito país. ¿Y qué tal la comida? Todavía no me acostumbro al picante. Al picante, me imagino que al picante. Ni creo que me acostumbraré, pero bueno, muy bien. Oye, Pamela, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Estás promocionando tu disco, algún sencillo? Cuéntanos. Sí, mi sencillo Cobarde y Libertad, que formará parte de mi próximo disco que se llama Renaciendo. Ya tengo uno en tiendas digitales que se llama Intensidad. Lo pueden descargar en Spotify, iTunes, etc. Y te encontramos así, Pamela Magal. Sí, Facebook, Instagram, Pamela Magal. Twitter, Pamemagal. Así que síganme en redes. Y bueno, en YouTube, Pamela Magal. Ahí también ven videos y novedades y todo. Padrísimo. Entonces, ahorita vamos a escuchar este nuevo sencillo que traes de promoción. ¿Y dónde te vas a estar presentando en estos días? Muchos lugares, pero hay una fecha que no se la pueden perder. 30 de agosto en el Fat Crowd. Voy a estar con Martín Murano adelantando lo que es este nuevo material. Renaciendo lo que se viene. Porque hice un giro en mi carrera en lo musical. La verdad es que ahora estoy haciendo pop rock, fusión con flamenco y tango. Estoy siguiendo mis raíces. Sí, sí, sí. Oye, pues ya queremos escucharte. Pamela, ¿qué te parece? ¿Qué nos vas a interpretar? Libertad. Libertad. Venga. Estamos. Pamela con nosotros. Magal. Pamela Magal. Venga. Gracias. Yo le creí, yo lo viví, estuve tan cerca de partir. Perdón. Yo era feliz con tan solo verles sonreír. Esos ojitos que me decían que la maldad no podía existir. Recorriendo historias en sus pupilas Lo podía sentir Y baila y canta Y sueña y encanta Y vuela Hacia lo más profundo de tu existir Fluye, fluye con el viento Hacia donde te quiera llevar Póngate del tiempo Y los sentimientos Y ya no escuches tu hombro Y ya no escuches tu hombro Salí gritando por la ventana No vueles aún No es tiempo de partir Y su respuesta desinteresada Terminó matando todo mi sentir Y baila y canta Y sueña y encanta Y vuela Hacia lo más profundo de tu existir Fluye, fluye con el viento Hacia donde te quiera llevar Póngate del tiempo Y los sentimientos Y ya no escuches tu hombro Perdón Y fluye, fluye con el viento Hacia donde te quiera llevar Hacia donde te quiera llevar Hacia donde te llevas dentro Y encuentres la libertad Hacia donde te quiera llevar Hacia donde te quiera llevar Hacia donde te quiera llevar P건�imo éxito Hacia donde te quiera llevar Pángate del tiempo Acab ola Abogate del tiempo ¿Quién lugar Y cómo es que hace unos días me podías amar Y ahora ni a la cara me puedes tú mirar La lagrimita del silencio se ha secado con el viento Cobarde, eso es lo que eres Tu palabrerío no me conquista, no me conmueve Lo siento, ya se me hace tarde Para seguir escuchándote, para seguir adigiéndote Este cuanto antes Este cuanto antes Me mostraste tan solo una cara de la moneda Me paseaste por tus historias con todo tu poema Tus relatos me conmovían, me estremecían el alma Pero ahora ya me di cuenta de que eres pura Falsa Cobarde, eso es lo que eres Tu palabrerío no me conquista, no me conmueve Lo siento, ya se me hace tarde Para seguir escuchándote, para seguir adigiéndote Este cuanto antes Este cuanto antes No me conmueve Porque tú eres ¡Cuello! Tu palabrerío no me conquista, no me conmueve No me conmueve Lo siento, ya se me hace tarde Para seguir escuchándote, para seguir eligiéndote Ay, 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 ay No recuerdo antes Porque tú eres cobarde Porque tú eres cobarde Ay, 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 ay Tanto lo que me has hecho Todo este sufrimiento Que me quema por dentro Que me amarró a ti Así Desde cuando antes Tú eres Un cobarde ¡Bravo! ¡Es un cobarde! ¿Me estás oyendo inútil? ¿A quién le dedicaste? Cobarde ¿A quiénes? ¿A quiénes? ¿A quiénes? ¿A quiénes? ¿A varios por ahí? A más de dos A más de dos ¿De dónde, Pamela, de dónde te sale esa fuerza? Porque además ese sonido que tú cantas No nos es extraño Ha llegado una Rosario Grandes, grandes artistas Bueno, ¿para qué mencionarlos? Porque además siempre que te falta uno Siempre quedas mal Entonces, sí ¿Pero de dónde sale esa fuerza? ¿Eres una mujer guapa? ¿Una morena tremenda? ¿De dónde sacas esa fuerza, Pamela? ¿De dónde crees? De la experiencia de la vida ¡Qué rico! ¡Eso! ¡Olé! ¡Olé! Sí, la verdad es que amo componer Son canciones, las dos que interpreté mías Las van a ver en el próximo disco Renaciendo Y la verdad es que las experiencias Y yo digo que la música me eligió a mí Para aprender a vivir ¡Qué rico! ¡Ah, qué bonito! Sí, entonces fue un descubrimiento Y por eso conocí muchas personas Viajé un montón Gracias a la pasión que siento por la música Pero todavía te hace falta más viajar ¡Más cobarde! ¡Más! Y aprender ¡Ya, ya te la puedes aprender y cantar! Sí, buenísimo Pamela, muchas gracias por estar con nosotros Gracias a ustedes por invitarme Esos viajesotes musicales Y venir a México y venir a las nueve